El testimonio más impresionante que he escuchado acerca del inolvidable y apasionado misionero El testimonio de David Breiner, quien vivió entre los años 1817 y 1847, fue el que narra que habiendo él decidido evangelizar a una tribu de indios sumamente feroces, llegó al lugar y levantó su tienda de campaña cerca de la población principal. Entretanto, algunos indios se apostaron alrededor de la carpa esperando que David saliera para matarlo inmediatamente. Como él no salía, los indios se acercaron y al observar, lo vieron en profunda oración. Al mismo tiempo, una enorme víbora de cascabel penetró en la carpa, se acercó al misionero y se dispuso a morderlo en la cabeza. Sin embargo, para sorpresa de los aborígenes, el animal desistió de sus planes y abandonó la carpa. Asombrados, los indios informaron al jefe y a los vecinos de lo sucedido. Breiner, sumido en la oración de nada, se había dado cuenta. Finalmente tomó la Biblia y salió para dar inicio a la evangelización. Con enorme sorpresa vio que toda la gente le venía al encuentro dispuesta a acatar sus palabras. Jonás tuvo una experiencia similar. En nuestra reflexión pasada dijimos que el que la Biblia nos diga, en Jonás capítulo 2, verso 10, que el pez vomitó a nuestro héroe, tenía al menos dos connotaciones, una negativa y otra positiva. Ya vimos la negativa. Miremos hoy la enseñanza positiva que tal suceso nos deja. Resulta ante todo impresionante el hecho de saber que aquel enorme animal marino primero no pudo masticar a Jonás sino solo tragárselo entero vivo. Aunque pienso que ganas no le faltarían de dar una probadita y así ver cómo sabría la carne de un profeta hebreo, ¿verdad? Pero es sin duda más asombroso aún que aquel inmenso pez, el cual había encerrado durante tres días a Jonás en su vientre, como si fuera una cárcel, a una sola orden del Dios Todopoderoso, tuvo que vomitarlo y dejarlo libre. Y mirando todo esto, no podemos dejar de pensar en otros dos siervos de Dios, los cuales tuvieron una experiencia similar a Jonás. Nos referimos a Daniel y a Pablo. De Daniel nos cuenta la historia bíblica en el mismo libro que lleva su nombre, capítulo 6, que lo lanzaron a un foso lleno de leones hambrientos, todo por negarse a obedecer una orden del rey que iba directa y desafiantemente en contra de su fe. Y es que si Jonás se metió en problemas por desobedecer la voluntad de Dios, Daniel y el apóstol Pablo experimentaron sufrimiento precisamente por escoger agradar y obedecer al Señor antes que a los hombres, sin importar las amenazas que estos le hicieran o el cargo y el poder que ellos poseyeran. Nadie dudó que al Daniel caer en medio de los leones sería inmediatamente despedazado por esta fiera, como siempre sucedía con los condenados que allí se arrojaban. Sin embargo, para sorpresa y asombro de todos, cuando al otro día el rey fue a ver, en vez de encontrarse con su hueso, halló vivo al profeta a quien le digo, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. ¿Lo escuchó bien? No fue que los leones se convirtieron en creyentes, no. No fue tampoco que ellos estaban saciados o enfermos y con empacho, no. Prueba de que nada de esto había ocurrido es que luego echaron a quienes habían acusado Daniel allí en el foso y se nos dice que ellos no habían tocado el suelo cuando los leones los atraparon y les trituraron todos sus huesos. Lo que aquí pasó, según el propio Daniel, fue que Dios le cerró la boca a los leones. Por eso, si seguimos leyendo el texto bíblico, encontramos que cuando Daniel fue sacado del foso, no se le halló un solo rasguño porque había confiado en su Dios. Por otro lado, del apóstol Pablo se nos cuenta en el libro de Hechos, capítulo 28, que mientras era llevado como prisionero a Roma, no por ser un malhechor, sino por causa de su labor como cristiano, el barco en que iba naufragó y encayó en una isla. Entonces, en el mismo momento que Pablo echaba unas ramas secas a una fogata que había encendido para calentarse un poco, una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Y la palabra de Dios nos dice que si bien la gente, oiga bien esto, por favor, la gente esperaba que el apóstol caería muerto, sin duda, de un momento a otro. No obstante, después de esperar un buen rato, vieron que a Pablo no le pasaba nada, ni la mano se le había hinchado. ¿Y sabe lo que esto ocasionó? Que los que empezaron acusándolo, terminaron honrándolo y tratándolo como un Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Estimado hermano, el Dios al que nosotros hemos creído, el Dios al que nosotros servimos, tiene el dominio continuo y absoluto de todo cuanto existe. La Biblia asegura que hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados por Él. Lo que significa que, del mismo modo que ni un pajarito cae del nido, sin que antes el Creador lo sepa y lo permita. Así mismo, no hay ballena, no hay león, no hay serpiente, no hay rey, no hay hombre, diablo, ni demonio, por grande y temible que parezcan ser, que nos puedan tocar si Dios no se los permite. Como hemos visto, Dios no siempre impedirá que caigamos en el vientre de la ballena, que nos arrojen en medio de leones o que las serpientes nos claven sus filosos y venenosos colmillos. Lo que sí podemos asegurarle es que, al no ser que Dios te quiera recoger y llevarte ya con Él, aun cuando te encuentres como Jonás, encerrado en la más oscura e incómoda cárcel de la aflicción, ten por seguro que de ahí Dios te sacará. Para ti que estás viendo este video, tenemos esta palabra de parte de Dios. Esos leones no podrán, aunque quieran probar tus carnes. Y los que pensaron que este sería tu fin y esperaron verte perecer y derrumbarte por ese ataque de la vieja serpiente, tendrán que ver que fue solo el trampolín que Dios usó para llevarte a un nuevo nivel de bendición y honra. Así que Jonás, clama y confía en tu Dios y serás vomitado. Sí, serás vomitado de las garras del diablo, serás vomitado de la muerte, serás vomitado de la enfermedad, de la crisis económica, serás vomitado de ese conflicto familiar o matrimonial. Y los que te conocen sabrán de este modo, que cuando todas las luces se apagan a nuestro alrededor, es porque las lámparas del cielo se van a encender. Que Dios te bendiga mucho. Hoy Dios hará cosas grandes en él. Solamente hay que creer. Hoy Dios te bendiga.